Univisión presenta Nuestra belleza latina Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Espinosa, tengo 19 años y soy de Tijuana, Baja California ¿Qué crees tú que tienes tú que no tienes las demás? Tiene mucho que ver tu seguridad para poder resaltar tu belleza, si eres bella y no eres segura de ti misma, entonces no es nada Vete de la casa inmediatamente ¿Tú no eres quién para correrme a esta casa? ¡Es mi casa! ¡Yo la pagué! ¡Es mi casa! ¡Pero tú te casaste conmigo! ¿Sabes qué me voy a entregar? Perdón, pero no me voy Mi voto es que sí te quedes, sí mencionaste ¿Y tú? Me encantó, sí A mí parece que tiene una cara que registra muy bien en televisión, entonces eres bella, firma Gracias, muchas gracias Hola pues, mi nombre es Alejandra Espinosa, tengo 20 años, soy mexicana, soy una persona muy fuerte, soy una persona que luchadora, entregada, lo que quiere A veces tal parece que soy tan segura de mí misma que me dicen que soy presumida, pero no es eso, simplemente que sé lo que quiero, vengo a ganar, voy a luchar por ello Un aplauso para Alejandra Espinosa Alejandra es mexicana y fue elegida en Los Ángeles Mi corazón, a ver, miren que está aquí donde la ven así toda fuerte, ya hemos hablado mucho sobre su familia, ¿verdad? Sí Y tienes una familia grande, ¿cuántos hermanos son? Somos 10 Son 10 hermanos ¿Y cómo es que se llama tu mamá, no se llama Rosa? Así es ¿Y tu papá no se llama José? Así es ¿Y me estabas diciendo hoy hace tiempo que no los veo, no han venido a verme? Así es Pues mira están ahí, mi amor, míralos ahí, salúdalos Es un honor para mí, coronar a la primera ganadora de nuestra belleza latina que es Alejandra Espinosa La primera ganadora de nuestra belleza latina Alejandra Espinosa Alejandra Espinosa ¡Muy buenas noches! ¡Puedo cantar casi toda la canción! ¿Qué también será de su santa divisa en casa también? ¡La banda! ¿Cuántas todas las bandas? Y el premio nuestro es para...